Hoy recibimos una gran noticia, el PAN PRI y PRD han definido ir en alianza el próximo 2024 para ganar la jefatura de gobierno. El procedimiento lo organizará el Partido Acción Nacional. ¡Vamos a ganar! ¿Cómo están vecinos? Muy buenos días a todos mis amigos, espero estén pasando un excelente viernes, viernes 13 de enero del 2023. Pues amigos, véanle la cara de felicidad de Kenia López Rabadán, mejor conocida como La Caballona, ya que pues anunciaron finalmente la coalición resucitada va por México, que ellos, los PANistas, van a definir al candidato para el 2024. Esta señora que quiere ser jefa de gobierno, pues evidentemente está muy contenta, me imagino que ella ha de pensar que la van a lanzar como la candidata para la jefatura de gobierno. Bueno, pero no solamente fue ella, Lili Tellez también en sus macabros planes para llegar a ser en algún momento dado candidata para la presidencia de la república, también lanzó un mensaje. Da mucha risa y un poco de tristeza ver cómo dicen ellos que la alianza PRI-PAN-PRD han decidido juntos ir en coalición. Cuando los PRDistas a todas luces gritaron que ellos no tuvieron nada que ver en esa decisión. Fueron las cúpulas, fue el poder del PAN y del PRI los que decidieron hacer esto, pero pues a los PRDistas, como no les queda mucho por ofrecer, pues tuvieron que simplemente meterse la cola entre las patas y lamentablemente ahí quedaron. Entonces, esto es lo que trascendió el día de ayer, amigos, y comentan por acá, este usuario dice, los invito a encontrar un solo rostro sonriente en esta foto. La rabadán no cuenta, los caballos siempre parecen estar carcajeándose. Y vemos la imagen de todos estos individuos, nada más observen la postura, el rostro de Jesús Zambrano. Él sabe que a pesar de ser el líder de los PRDistas, pues honestamente su partido está muy, muy, muy por debajo de cualquier intención de poder tener alguna gubernatura, alguna candidatura. Y mucho menos de poder liderar este movimiento tan espantoso que puede ser esta pseudo oposición. Porque ni siquiera les podemos llamar opositores realmente. El resto de las personas pues están prácticamente igual. Podemos ver a una Alejandra del Moral aquí, sí, ella tiene una pequeña sonrisa en la cara, pero porque sabe que ella es la que va a ser la candidata a Edomex. Es por eso que pues entre que se dobló Alejandro Moreno o se dobló Marco Cortés, ¿cuál de ellos se habrá doblado más las rodillitas? Eso pues lo tendremos que ver más adelante. Para mí, los panistas ganaron porque obviamente ellos irán a la candidatura del 2024. Así que la alianza va por México conformada por PRI, PAN y PRD ha dado este jueves una contradictoria señal de unidad. Comenta este, este, disculpen, ahí está. Comentan aquí en esta nota, los dirigentes de los tres partidos aliancistas han dado una conferencia conjunta donde se anunció que el conservador Acción Nacional decidirá la candidatura presidencial para la elección del 2024 en la que la oposición disputará a Morena y Andrés Manuel López Obrador la conducción del rumbo de la nación. El dirigente del PAN, Marco Cortés, ha precisado que así lo acordaron su partido y el PRI. Ahí no meten al PRD en el seno de la alianza. Al PRD no lo mencionaron. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente el PRD no tuvo voz ni voto en esta ocasión. En el festín del reparto de posiciones, Cortés dijo que a su partido también le corresponderá nombrar al candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cargo que igualmente se renovará en el 2024. Al PRI le tocará designar candidatos a las gubernaturas Estado de México y Coahuila, que se celebrarán este próximo 4 de junio. El izquierdista PRD representa la menor fuerza electoral dentro de Vapor México y se ha quedado con las manos vacías. Una fuente del PRD que participa de las negociaciones de la coalición ha señalado a este diario que el pacto de reparto de la candidatura entre el PRI y el PAN no fue consensado con su partido. Fue una chicanada o un abuso dentro de la alianza. Esto era evidente, ya habíamos visto cómo han decidido sacrificar a los PRDistas con tal de que ellos se queden con algún hueso. Durante la conferencia de este jueves, el dirigente del Partido del Sol Azteca, Jesús Zambrano, manifestó de manera sutil su protesta. Dijo que el PRD no está de acuerdo en que las candidaturas tan importantes como la presidencia de la República o la jefatura de gobierno sean definidas mediante acuerdos cupulares de los partidos y en cambio abogó por un método de selección democrático dentro de la alianza como elecciones primarias entre los aspirantes, la realización de foros públicos o el levantamiento de varias encuestas abiertas a la ciudadanía en general. Aún así, yo pienso que aún así utilizando estas elecciones primarias sería muy difícil para ellos conseguir algo. Sus candidatos no son realmente tan conocidos, han perdido el tiempo totalmente todos estos opositores pues atacando al gobierno en lugar de estar generando propuestas o generando un verdadero candidato que pudiera convencer a cierto sector de la población. Así que, honestamente, los PRDistas que mejor se mantengan en esa postura. El propósito es que una decisión tan importante para el futuro inmediato del país no sea asumida exclusivamente por las dirigencias partidistas, sino que sea compartida con la sociedad civil. Eso fue lo que dijo Jesús Zambrano. ¿Qué es lo que se está observando acá? Evidentemente, es que ni siquiera entre ellos mismos esa alianza es una farsa absoluta porque están pensando nada más y nuevamente en su necesidad de recuperar el poder. La ambición de todas estas ratas es tan grande que no les ha interesado en absoluto tener unas elecciones primarias como lo puede estar sugiriendo un Jesús Zambrano. Es un grave error estratégico, dice él, que los partidos quieran asumir potestad exclusiva de decidir e imponer candidatura presidencial y las correspondientes a los principales cargos de elección popular como si se tratara de una mera repartición de cuotas de poder sin escuchar las principales voces y propuestas de la sociedad civil. Así que, nuevamente, ellos mismos exhiben y dejan vernos qué es lo que verdaderamente están buscando. Lili Tellez también muy contenta porque ella cree que va a ser presidente de la República. Esto es de verdad demasiado patético. Pero bueno, ella dice y ella piensa que va a mejorar al rumbo del país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Lili Tellez inmediatamente después de que su presidente nacional de su partido, o Marco Cortés, anunciara que ellos iban a llevar la candidatura al 2024. ¿Qué tal? Soy Lili Tellez, senadora de la República. Hoy se ha dado un paso muy, muy importante para construir una alternativa democrática y plural para México. Los partidos de oposición han acordado enfrentar juntos, en unidad, la elección presidencial del 2024 frente a la tramposa elección de Estado que ya dirige López Obrador en Morena. La unidad de todos los demócratas es fundamental para detener la destrucción del INE, para impedir la manipulación electoral de la pobreza, para impedir el uso de los recursos públicos en las elecciones, la intervención del presidente en las campañas electorales y para evitar que el crimen organizado decida quién nos gobierna. Una gran alianza ciudadana puede detener la ruina de nuestro país. El PAN va a tener la enorme responsabilidad de encabezar la alianza en la elección presidencial. Ese deber histórico implica liderar una visión de país, conformar una organización eficaz y postular a los candidatos más competitivos de la mano de la sociedad civil, por supuesto. Todos lo vimos en la marcha del INE, la marcha en defensa del INE. Hay muchos ciudadanos que quieren participar y que están buscando por dónde empezar. Si tú crees que las cosas van mal, anímate, participa, únete a quienes no estamos dispuestos a perder otra generación de mexicanos en caprichos, en ambición de poder, en engaños y en corrupción. México es un gran país que merece un buen gobierno, un gobierno humano, un gobierno honesto, un gobierno eficaz, un gobierno auténticamente ciudadano. Frente a los que se dedican a dividir a los mexicanos y a gobernar desde el encono, desde el odio y desde el resentimiento, somos muchos los que estamos dispuestos a sacar adelante a nuestros hijos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, desde nuestras creencias y tradiciones. Por la paz, por la libertad y por la justicia, bienvenida a la Alianza por un nuevo rumbo para México. Muy bien, ahí escucharon a la Lela Telles. Por favor, no le crean nada a esta señora, la misma que dijo que le dieran fentanilo al chapito Guzmán por este problema que supuestamente dice su abogado que tiene y al día siguiente le llega supuestamente un mensaje a la señora a través del teléfono de su ayudante de limpieza o algo así, comenta ella, en donde la amenazan nuevamente. Se dedica a hacer ese tipo de maromas, ese tipo de victimizaciones. Pero bueno, esta es la segunda de las tres poquianchis. Ya vimos a Kenia López Rabadán muy contenta. Ya vimos a esta otra señora bastante segura de su candidatura. Y por su parte, Xochitl Galvez lo que hizo fue denunciar otra vez. Una denuncia más de Xochitl Galvez, dice, presenté una denuncia en el órgano interno de control del Fonatur para que se lleve a cabo una auditoría complementaria para determinar responsabilidades por la oxidación avanzada y diferencia de dimensiones de los rieles del tren Maya. Pues Xochitl Galvez sigue chambeando todos los días, levanta una denuncia, va y la lleva, levanta una denuncia, la lleva, pero nunca nos dice en qué acaban esas denuncias. Pues mis queridos amigos, esto es lo que quería presentarles. La oposición está ahorita muy contenta, están sintiéndose victoriosos. La alianza la volvieron a embutir como pudieron. Jesús Zambrano quedó con las manos vacías. El PRI a ver si consigue algo en estas dos intermedias. Los panistas harán hasta lo imposible por quedarse con alguna de las dos del 2024. Cuídense mucho, mis queridos vecinos. Nos estamos viendo pronto un nuevo video. Les saluda su amigo Alex. No olviden suscribirse a nuestro canal y por supuesto les deseo un excelente fin de semana a todos. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video!